Hola hermanos, feliz sábado para todos. Es realmente un motivo de agradecimiento estar aquí en la iglesia para predicar, para hablar en nombre de Dios. Saludamos a todos aquellos que están conectados por los diferentes medios, la comunidad universitaria, la región citrícola y más allá, que aprovechamos este espacio para ponernos en contacto con nuestro Dios. Los invito para que durante este breve mensaje estemos atentos para ponernos en contacto con ese Dios. Poderoso. Ese Dios que el himno que acabamos de mencionar dice, cuán grande eres. Vamos a hablar esta noche sobre la creación a la luz del Calvario. Me gusta la forma en la que la Biblia empieza. Simplemente establece en el principio, creo Dios, los cielos y la tierra. Estableciendo el axioma sobre el cual la Biblia descubrirá a través de todo su contenido. Esta palabra de Dios, de en el principio creo Dios, no solamente está establecida en la Biblia en Génesis 1.1. Se extiende a través de la Biblia. Lo expresa San Juan cuando dice que todas las cosas por él fueron hechas por él fueron hechas y que sin él nada de lo que vemos fue hecho. Así los escritores bíblicos van a través de la Biblia estableciendo la verdad de que nuestro Dios es el Creador. Cuando Dios terminó la obra que había hecho dijo en Génesis 1.31 He aquí todo es bueno en gran manera. Dios le dio el visto bueno a su creación. Sin embargo sabemos que esas palabras pronto se vieron empañadas por ese elemento misterioso que no era parte del plan de Dios y que hoy amamos pecado. Después de la felicidad que había por ser los seres en el Edén seres creados dependiendo de Dios ese elemento entró y la naturaleza empezó a sufrir. Cuando nuestros padres cayeron en pecado pareciera que la primera reacción que tuvieron el primer conocimiento que experimentaron fue decir oye estamos desnudos y quizá como ahora las higueras son árboles con hojas grandes así que ahí vemos a Dan y Eva ahora corriendo quizá no a ver cuál es la higuera con las hojas más grandes las hojas más gruesas porque también comenzaron a sentir frío Elena de White dice que sintieron como las corrientes de aire de la atmósfera era más fría ahora y buscaron las hojas de higuera más gruesas más grandes para cubrir su cuerpo arrancaron hojas de higuera y dieron la naturaleza por eso decimos ahí que la naturaleza sufrió primero por el pecado de ellos y la dinámica de la conversación es interesante Dios preguntó a Dan ¿dónde estás tú? luego se fue a la mujer después del diálogo con Adán ¿qué has hecho? y luego a la serpiente también y la conversación se fue en sentido inverso ahora otra vez con la mujer dándole la sentencia por el pecado que había cometido vuelve con Adán y pobre Adán para él fue una sentencia muy dura ¿por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer? Dios le dijo maldita será la tierra por tu causa son palabras muy fuertes aún hoy esa palabra maldito maldita suena muy fuerte Dios le dijo Adán maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás todos los días de tu vida con el sudor de tu frente comerás porque Dios le dijo así como eres polvo al polvo lo verás pero antes de que vuelvas a la tierra vas a tener que experimentar el dolor de las espinas y los cardos espinas y cardos te producirá y la sentencia más entrópica más con más desorden Dios le dijo porque polvo eres y al polvo volverás y es la sentencia que experimentamos todavía nosotros como seres humanos mientras Dios hablaba con ellos imagínese Adán y Eva ahí escuchando la regañada escuchando ahí y con sus ropas ahí de verde sus ropas ahí de hojas de higuera y el final de la conversación fue cuando Dios dice que proveyó para ellos pieles para cubirlos y hermanos ese Dios que les dio Adán y Eva una nueva vestidura ese mismo Dios que hoy sigue ofreciéndonos su manto de justicia según Adán y Eva estaban ellos muy bien cubiertos pues Dios dijo sabes que esa vestidura no les voy a dar algo mejor y les dio pieles quizá ahí fue cuando ellos comenzaron a cobrar más dimensión de lo que habían hecho además había que dejar el huerto ahí estaba el árbol de la vida dijo Dios no sea que coman del árbol de la vida y perpetúen el pecado entonces con pesar en su corazón tuvieron que dejar lo que había sido el paraíso por algún tiempo entre las entre el diálogo de Dios con Adán y Eva en el cuando pecaron recordemos tuvo la promesa de un salvador y Adán y Eva esperaban ese salvador cuando Caín llegó dijo Eva por voluntad de Jehová he adquirido varón y el deseo de todas las gentes aclara que esas palabras de Eva indicaban que ella esperaba que ese primogénito fuese el libertador fuese el Mesías prometido pero vaya que decepción ese niño tierno que ellos esperaban que fuera el Mesías se convirtió en el primer asesino y no solamente un asesino el asesino de su hermano imaginémonos el dolor de Eva el dolor de Adán al ver como el pecado había afectado a la raza humana ese libertador que esperaban tardó en llegar dice espíritu profecía pero como las estrellas en su vasta órbita de su derrotero así dice como las órbitas las estrellas dan vueltas en sus órbitas sin prisa ni demora así son los preceptos de Dios no conocen premura ni demora y ese libertador tardaba cuando llegó dice Gálatas más venido el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo y eso hermanos es el misterio de la piedad como ese Dios que habitaba en otra dimensión a millones de años luz de este planeta insignificante en el espacio decidió tomar otra naturaleza formar parte de el espacio tiempo para salvar a la raza humana el misterio es la maravillosa obra de Dios que se hace humano para acercarnos a él no podemos explicar por más eruditos teólogos o filósofos que seamos no se puede como ese Dios se encarnó y cruzando el espacio se encarnó y quiero que sigamos a ese Dios encarnado hasta esa noche una noche como la de hoy hoy tenemos luna llena si ven al cielo van a ver que tenemos luna llena como esa que se ve allí también en este escenario vamos aquella noche cuando el Salvador se encaminaba con sus discípulos al Getsemaní y se aclara por algo se aclara que la luna de Pascua ancha y llena resplandecía desde un cielo sin nubes después de esa noche nos encontramos a un Pilato vacilante entre hacer caso a su conciencia u obedecer a la multitud y finalmente refiriendo ganar el favor de César entregó a ese Dios encarnado a la multitud para que fuese crucificada y es interesante como una de las primeras acciones de los soldados que iban a crucificar a Jesús fue hacer una corona de espinas y eso me hace volver en la historia varios años cuando Jesús cuando Dios le dijo Adán y Eva como parte de la maldición la tierra te producirá espinas y cardos entonces el mismo Dios sufrió parte de las consecuencias del pecado de Adán y Eva porque las espinas esas hirieron su frente de tal forma se movió Dios en la humanidad que también fue objeto de la maldición que el pecado había causado es interesante que los tres evangelistas tanto Mateo como Marcos como Lucas aclaran que hubo tinieblas ese día de las doce del día a las tres de la tarde todos dicen casi lo mismo y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena cuando era como la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena y a punto allí arriba el sol se apagó cuando aquel que inició sus reacciones atómicas moría en la cruz es interesante el sol es una estrella mediana que provee energía por procesos atómicos fusión nuclear y cada segundo desarrolla produce millones de kilovatios de energía pero hermanos esa tarde dice elena de white el sol se negó a mirar la terrible escena sus rayos brillantes iluminaban la tierra de mediodía cuando de repente parecieron borrarse como fúnebre mortaja una oscuridad completa rodeó la cruz era mediodía y saben los críticos dicen ah pues si hubo un eclipse ustedes van a varias páginas van a encontrar que muchos argumentan que fue un eclipse de sol sin embargo esa que está en la geometría de un eclipse si ahí a punto no era un eclipse de sol para que un eclipse de sol se produzca la luna debe posicionarse entre la tierra y el sol y eso es cuando la tierra tenemos fase de luna nueva es decir cuando no vemos la luna pero recuerden que la luna de Juárez aclara que había luna llena entonces los eclipses de sol ocurren solo en fase de luna nueva ahí está miren así ocurre luna nueva pero cuando cuando Jesús fue crucificado estaba esto en luna llena entonces apuntamos ahí la luna en luna llena un eclipse de sol es astronómicamente imposible es decir hermanos hay fundamento para lo que está aquí escrito dice Elena de White la naturaleza la naturaleza la naturaleza inanimada expresó simpatía por su autor insultado y moribundo esas tinieblas que eran tan profundas como la medianoche sin luna ni estrellas no se debían a un eclipse ni a otra causa natural era un testimonio milagroso para las generaciones posteriores el sol dejó de brillar quizá para que la multitud enardecida y burlesca no viera el cuerpo de Jesús colgando en la cruz y una de las últimas palabras de Cristo fue tengo sed cuando tú tienes sed buscas agua fresca para tomar no buscas vinagre a Jesús le ofrecieron vinagre y noten que paradoja Jesús pedía unos centímetros cúbicos de agua cuánto puede tener un trago de agua aquel que había provisto agua para la tierra para todos los seres vivos como lo aclara el salmos 104 ese Dios pedía un trago de agua pero no hubo agua no hubo agua para aquel que le dijo a la mujer samaritana si tú bebes del agua que yo te daré no tendrás sed jamás es una contradicción que el rey del universo no tuvo un trago de agua para mitigar su sed sin embargo hermanos el sol no fue el único que protestó porque su creador moría en la cruz cuando Jesús exclamó esas palabras consumado es padre en tus manos encomiendo mi espíritu y murió hubo un violento terremoto una manifestación de la naturaleza porque el creador moría y hermanos llaman mucho la atención lo que Elena de White comenta vean lo que ella dice la creación parecía estremecerse hasta los átomos y como no iba a ser así si el creador aquel que es capaz de crear materia con su palabra estaba muriendo en la cruz es lógico pensar que los átomos mismos se estremecían y en una expresión fuerte de naturaleza el velo del tiempo con el velo del templo con un ruido en sordesero se rasgó de arriba abajo y el sacerdote que iba a matar a la víctima al cordero dice que su cuchillo se le cayó ya no había necesidad de más corderos porque el tipo se había encontrado con el antitipo y el cordero salió corriendo la tierra tembló cuando murió aquel que la había traído del caos al orden y esa manifestación de naturaleza hermanos no pasó inadvertida por algunas personas quizá los dirigentes judíos que mataban a Cristo dijeron no pues fue casualidad ah pero aquellos romanos esos romanos empedernidos impuestos a ver la muerte en cada batalla dice que el centurión romano al ver el temblor al ver la oscuridad expresó verdaderamente este era hijo de Dios dejamos a Danieva expulsados del Edén el Espíritu Procedida menciona que el huerto del Edén estuvo algún tiempo en la tierra pero antes del diluvio dice que Dios lo quitó de la tierra pero dice en la final restitución cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva ha de ser restaurado más gloriosamente embellecido que al principio el pecado de Adán causó la muerte de Cristo y el huerto del Edén fue quitado de la tierra por el pecado de la raza humana también entonces apuntando a las escenas de los últimos tiempos el Edén de Juárez dice es imposible describir el gozo de Adán cuando nuevamente vea el paraíso cuando vea el árbol de la vida su gratitud será ilimitada se arrodillará en oración ante el rey de gloria y después se unirá al canto de los redimidos y cual va a ser ese canto digno digno es el cordero que fue inmolado y hermanos algunos decimos cuando estemos en el cielo voy a preguntarle a Dios esto aquello y más allá y más acá y vamos a aprender no sé ciencias astronomía química biología comunicación etcétera pero ¿cuál va a ser la ciencia que se estudiará? dice la cruz de Cristo será la ciencia que se estudiará por la eternidad y nunca se olvidarán de aquel cuyo poder creo los mundos innumerables y dice nunca olvidarán aquel que tuvo que dejar la vida en el calvario por nuestro pecado el miércoles pasado leía el matinal para adultos y me llamó poderosamente la atención esta cita dice pronto viene el día en que Dios borrará todas las cicatrices ¿sabes? borrará todas menos las suyas menos aquellas que le ocasionaron los clavos y las espinas lejos de avergonzarse de ellas serán el testimonio eterno de su amor inconmensurado todos tenemos heridas a propósito Apocalipsis 21 4 dice que Dios limpiará toda lágrima de los ojos de nosotros ya no habrá más muerte pero ¿saben? además de las lágrimas que Dios va a limpiar también va a quitar las cicatrices quizá las cicatrices físicas o seguramente las físicas pero también las cicatrices emocionales esas cicatrices que el pecado deja esos traumas que nos deja esos pensamientos que nos persiguen y que a veces nos dejan vivir Dios va a desaparecer esas cicatrices y las marcas de su humillación son su mayor honor a través de las edades eternas las llagas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder hermanos la cruz del Calvario alumbra al pasado al Edén y al futuro cuando el paraíso sea restablecido y aun cuando todo lo antiguo de todo lo antiguo no habrá memoria si habrá memoria de las huellas de Cristo Zacarías sugiere que le preguntaremos a Cristo ¿cuál es o no? ¿qué te pasó en sus manos? y él responderá fui herido en la casa de mis amigos hermanos los invito para que en medio de la incertidumbre que se vive en el mundo en medio del temor confiemos en ese Dios que vino murió por nosotros y nos promete vida eterna que Dios bendiga a todos esta noche la incertidumbre la incertidumbre de la incertidumbre Gracias.